Sí, hey, H.Y.B. Music, make it one more time, yeah, el callejero de la casa, ven que te voy a dar un tour, pa' que la viva, pa' que tu sepa como es, se la lleve, yo. Bienvenidos a mi barrio, this is Kip Pop Town, welcome to Rock City, come on, right now, aquí nadie es un maleante, nadie está montado, ninguno es número uno, todo es on the ground, no somos asesinos ni tampoco bad boy, no le llenamos con basura la cabeza a los liquid white, me miras a los ojos tan red eyed, y soy una vaina seria cuando prendo el mic, la música es una misión, una competencia, muchos cantando huevasón, han perdido la esencia, alza la mano hermano, prende el light up, Y es negro, digi, nadie es negro, no es zumba, está en la calle, porque yo canto rock como yo no soy, y ellos quieren parar al black man y en la calle, porque yo canto rock como yo no soy, y ellos quieren parar al black man. Welcome to the town, bienvenido a lo underground, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, a lo man is getting down, welcome to the town, A los 40 de arriba va, quieren letra y le va En prosa o en poesía le doy pa' aquí también pa' llevar Letra consciente, hay mente suficiente pa' poderte intuir Historia de la vida real del diario vivir Me dicen cantante, así me suelen decir Pero soy real calle, quiero real calle, quiero decir Cómo tú ves así, yeah Y en la calle, porque yo canto rap como yo no soy Y quieren parar al black man Y en la calle, porque yo canto rap como yo no soy Y quieren parar al black man Welcome to the town, bienvenido a London Crown Welcome to the town, a los manes getting down Welcome to the town, bienvenido a London Crown Hip Hop, Hip Hop Welcome to the town, bienvenido a London Crown Welcome to the town, a los manes getting down Welcome to the town, bienvenido a London Crown Hip Hop, Hip Hop ¡Gracias!